Gracias Julio y felicidades Alexi por su resonante triunfo en la elección que hicimos ayer de los miembros del comité político que quedaron, los espacios en el comité político que quedaron hábiles después que Leonel y seis de sus compañeros se fueron y también el espacio que dejó a Vido Medina que ayer fue escogido como miembro ad vitam del PLD que dejó un espacio ahí y también el espacio de Juan de los Santos que desde el 2015 no está con nosotros por las razones que todos sabemos entonces, nada, yo quiero hacer algunas reflexiones con relación al tema de esa elección del comité político yo pienso que fue más transparente, más transparente no fue más, estuvo más suelta, menos amarrada que lo que yo pensaba porque en el año 2014 cuando yo fui escogido como miembro del comité central realmente los siete que se escogieron siete en aquella oportunidad todo estaba amarrado inclusive Radamés Jiménez llega al comité político porque el mismo grupo de Danilo lo llevó pero la idea era que todos los que salieron fueran parte de una estrategia que se trazó el grupo de Danilo antes de que se votara y en esa elección duramos como doce horas en el 2014 se hizo en el Cheeto como doce horas ahora fue mucho más práctico se hizo un procedimiento más ágil el procedimiento electrónico ayuda mucho el procedimiento electrónico ayuda mucho la otra vez hubo un procedimiento lo que pasa es que la otra vez se perdió muchísimo tiempo contando y haciendo lobby y varias vueltas ahora nada más fueron dos ahora nada más fueron dos vueltas y realmente se escogió súper rápido y nadie tuvo quejas salvo lo que se ha planteado con el tema de la mujer que no se podía evitar porque no se estableció en el procedimiento inicial Flavia García yo decía ahorita en el comentario de Anibelka la esposa de Euclide que fue secretaria de la mujer o no sé si es creo que es bueno no sé porque es que eso está inactivo el secretariado ella hizo una propuesta para que se votara 4 y 4 pero se sometió y fue rechazada yo decía en la pausa ahorita cuando usted votaba aquí que si ellos hubiesen sometido 6 y 2 o 5 o 3 lo más probable el resultado de la propuesta hubiese sido distinto pero pudo haber una contrapropuesta también lo que pasa es que no había tiempo porque no había tiempo porque teníamos la presión de votar por el procedimiento que había planteado Danilo Díaz que era el coordinador que fue uno de los que salió en la primera vuelta salieron José Ramón Peralta que fue el más votado Francisco Domínguez Brito Danilo Díaz Alexis Lantigua Andrés Navarro Robert de la Cruz Melanio Paredes y Alejandro Monta Melanio Paredes fue el más votado de la segunda vuelta con 55.5 de los votos después de él Alejandro Monta con 55.3 en el caso de Melanio hay que decir lo siguiente como ustedes ven el único no danilista del grupo es Melanio así es Melanio y Danilo tienen una relación primaria de amistad muy amigos de inicio de los 90 cuando eran diputados juntos pero después en el año 99 esa relación se resquebrajó cuando Danilo y Jaime estaban compitiendo por la candidatura presidencial Melanio Pollo Jaime se resquebrajó y ese resquebrajamiento se mantuvo por algunos años hasta que Danilo ganó las elecciones en el 2012 que después se fue subsanando y yo creo que ahora el comportamiento que Melanio tuvo en el proceso interno bueno hizo que lo que faltaba ahí por repararse se reparara y hay algo que la gente no sabe del proceso de ayer quien propone a Melanio quien es Gonzalo ah si Gonzalo fue lo que propuso Gonzalo lo propuso junto con Domínguez Brito y Navarro y Navarro los tres salieron él lo propuso Navarro y Domínguez Brito salieron en la primera ronda pero miren ustedes como Melanio en la segunda queda como el más votado quizás fue un acuerdito rápido eso se pudo interpretar como una línea porque después antes de la propuesta de Gonzalo Reinaldo hizo una propuesta para que se votara por tres primero y después se votara por cinco entonces como después Gonzalo propone tres la gente interpretó como que había una línea por ellos tres pero ciertamente había su lineamiento lo que no estaba la votación era amarrada porque yo digo que había lineamiento bueno quien propone a José Ramón Peralta que era una línea porque todo el mundo iba a votar por él quien lo propone lo propone Carlitos Pared dime tú era una cosa una línea clara una línea clara entonces Danilo Díaz también tenía igual que Melanio como 30 años tratando de entrar ahí tenía todo amarrado entonces cuando tú sumas los tres que presentó Gonzalo más José Ramón más Danilo Díaz lo que te quedaban eran tres plazas quienes llenaron quienes llenaron esas tres plazas Alesi que Alesi pasó en la primera Alesi Alejandro Montaz y Robert de la Cruz Robert de la Cruz entonces ahí tú sabes que Robert de la Cruz por ser del equipo de Lionel también de Danilo de Danilo tiene mucha influencia y el caso de Alejandro y de Alexi ya tuvieron que hacer un esfuerzo extra porque ellos no tenían ese power ese vaqueo esa sombrilla detrás tuvieron que hacer un esfuerzo detrás el caso de de que hubiese salvado todo este tema de Iris Guava realmente es que eran ocho no eran diez ni eran nueve y había que discriminar uno de otro Iris debió pasar al CP ella incluso estaba haciendo campaña junto con Alejandro ella debió pasar por el tema de de que era mujer y de que hizo el trabajo y de que tenía las condiciones y el caso de el ministro de educación que a mí me sorprendió Peña Mirabal que no pasara me sorprendió el tema igual que el de Olga Fernández también que me sorprendió conociendo yo el laborantismo y la capacidad de trabajo de Olga Fernández me alegro muchísimo por todos los que pasaron pienso que el proceso fue sano y eso es importante porque el PLD no se puede dar el lujo de seguir agrediendo la institucionalidad como lo ha venido haciendo en los últimos 20 años abusando de de la mecanicidad del poder y del éxito electoral como decía Temo aquí yo espero que él cumpla eso si él va a hacer lo que dijo ahí puede contar conmigo porque él dice ahí que va a promover la institucionalidad del partido y que va a trabajar porque el PLD es un cascarón el PLD es un cascarón electoral una maquinaria hueca no tiene contenido ¿cuál es la posición del PLD frente a Haití? ninguna ¿cuál es la posición del PLD frente al aborto? ninguna ¿cuál es la posición del PLD frente a la depredación de los ríos? ninguna ¿cuál es la posición del PLD frente a la necesidad de la salud preventiva de que la gente haga ejercicio y que no coma comida y chatarra? ninguna ¿cuál es la posición del PLD frente al tema de la criminalidad la droga y la inseguridad? ninguna el PLD no tiene posición frente a ningún tema todo se lo deja el gobierno y son instituciones paralelas yo recuerdo que en el año de 1998 se aprobó el PLD aprobó una consulta que se hizo a la base el PLD tiene la figura del previsito en sus estatutos y el PLD sometió a la base de que dijeran si querían que los miembros del comité político no pudieran ser funcionarios y el PLD votó por eso en el PLD ningún miembro del comité político podía ser funcionario público salvo el presidente y la vicepresidenta pero ¿qué pasa? que después que el PLD ganó en el 2004 el mismo comité político amarró y cambió la resolución cambió la decisión de la base hicieron un mamotreto y aprovechando el clímax el ambiente de triunfo cambiaron eso lo ideal sería que los que fueran miembros del comité político se dedicaran solamente a trabajar el partido y su secretaría y que no fueran empleados públicos empleados del presidente porque automáticamente son empleados del presidente pierden la autoridad frente a él porque están al mismo tiempo frente al presidente de la república que es su jefe laboral y no pueden ejercer con libertad la condición de miembro del comité político y eso en el PLD existía y se quitó y es una de las cosas que idealmente debiera retomarse pero eso es imposible que se plantee en el tema tal actual ¿qué otras cosas importantes además de la de lo que dije ahorita de que Gonzalo tuvo la generosidad de presentar a los tres que compitieron con él pero no presentó a Marisa yo creo que fue un lapsus porque después creo que fue Temo que presentó a Marisa Hernández que no pasó no pasó ella ahí también pudiéramos haber subsanado el tema de la cuota una experiencia de machismo también me llamó mucho la atención de lo de Tony Herrera que Julio citaba ahorita es porque el comité central tenía tres temas ayer y era darle poder al comité político para sustituir la secretaría que dirigían los leonelistas entonces como Tony Herrera dirige una de esas hablaron de trece secretarías y él estaba ahí presente y él le dijo a Reinaldo Reinaldo trece no doce porque yo estoy aquí no me he ido y Reinaldo hizo la aclaración otro detalle interesante de la reunión de ayer además de que fue en un ambiente total de armonía no hubo una sola opinión negativa ni una queja de nadie ahí adentro la actitud del presidente Danilo Medina Danilo Medina entre voto y voto pasaron unas dos horas casi tres Danilo Medina conversó con todo el que estaba ahí con todo el que quiso yo hablé unas palabras con él todo el mundo sin ningún tema de que seguridad que espérate como si fuera un miembro más ¿qué te hablas? nada cosa que no puedo decir tú hablas con un presidente y vas a venir a decirlo por aquí ¿para qué? tú no tienes que ser un agente de Estado ¿te entiendes? lo que tú puedes estar seguro es que el tema es seguridad perimetral de Uruguay entonces nada fue una oportunidad que el PLD tiene de hacer las cosas diferentes yo sigo pensando que era más económico en términos electorales y en términos precisamente de dinero económico recursos a la sociedad que Lionel no se fuera que se llegara a un arreglo pero lamentablemente ni Lionel quería quedarse ni este PLD que ahora está dirigido por Danilo quería que se quede entonces como ninguno de los dos quería lamentablemente el PLD se partió como bien hizo el PRD de los 80 y de los 90 cambio y fuera ¡Gracias!